¡Felices! ¡Ay, hoy estamos felices! Ayer estábamos tristes, una gladiadora muy querida para nosotros abandonó la competencia por problemas personales. Pero hay alguien que se incorpora, que retorna a la competencia, otra gran gladiadora, otro nuevo sueño, otra esperanza de llevarse el campeonato, ya está en nuestro estudio. Así es, y la vamos a presentar como se merece Anabel. Señoras y señores, ingresa a esta temporada Ultra de Calle 7, ¡Tefi! ¡Bienvenida, Tefi! ¡Ahí viene, Tefi! ¡Contenta y con toda la energía para integrarse al equipo amarillo! ¡Bienvenida! ¿Todo bien? ¿Se viene con energía para esta temporada? Súper contenta de poder volver al programa, ¿no? Y más que todo, a un gran equipo amarillo. Tefi, ¿se estuvo preparando este tiempo para el retorno? Sí, estuve preparadísima, entrenando y dando todo en competencia. ¡Qué bueno, Tefi! ¿Está lista para ingresar al equipo amarillo? ¿Qué le parece a sus compañeros? La verdad que espero encajar en este equipo, ¿no? Ya que es primera vez que voy a estar en el equipo amarillo, pero espero dar todo para ayudar mucho. ¡Bienvenida por primera vez al equipo amarillo! ¡Sincera al equipo amarillo! ¡Qué felicidad cuando llega gente nueva, con energía nueva y con ganas de competir! ¡Bienvenida por primera vez al equipo amarillo! ¡Bienvenida por primera vez al equipo amarillo! ¡Bienvenida por primera vez al equipo amarillo! ¡Gracias!